Hola compañeros, bienvenido de nuevo a los casos prácticos de Noteges. Después de unos meses sin grabar que hemos estado con la organización de nuestra pasada convención de la 1 en 12, con todo el trabajo pre-evento y post-evento, hasta que ya por fin hemos conseguido colgar en la tarifa plana todas las ponencias y conferencias que allí se impartieron. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, semanalmente si Dios quiere, y por mucho tiempo sin moverme de aquí. Mira, quería aprovechar este primer caso práctico para comentar una anécdota vivida, sucedida hace unos días, de un compañero que me llama por teléfono y me comenta lo siguiente. Había estado en una reunión de inmobiliarios que ha habido hace poco y me dice que allí hablando con otro compañero, este en la conversación, le empieza a hablar con él y le dice, ah, pero tú que eres de Noteges, tú estás trabajando con el método de Noteges. Y le dice, pero eso es un guiaburro, ¿no? Este hombre se quedó el pobre. Bueno, pues no supo, no sé qué es lo que le respondió, pero le fastidió, le fastidió el comentario de este compañero, ¿verdad? Yo le estuve diciendo, mira, verdad, quédate tranquilo, a ver, esa falta de respeto hacia tu trabajo, hacia el trabajo de otros compañeros, no es producto de la maldad, es producto de la ignorancia, del desconocimiento, entiéndelo. Una persona que triunfa, una persona que está teniendo éxito, jamás le falta respeto a otro compañero que también lo está teniendo. Y mucho menos lo ridiculiza, todo lo contrario, se le pega como una lapa, a ver qué es lo que está haciendo para hacerlo él también, ¿verdad? Si de verdad entiende esto, que la gente no es mala, esto es como la película de Summe, ¿verdad? Todo el mundo es bueno, yo soy un firme creyente de que eso es así, señores, que no es producto de la maldad. Steve Jobs lo definía muy magistralmente. Y decía, mira, nunca le atribuyas a la maldad del ser humano lo que pueda ser atribuido a su estupidez. Señores, es así, es así. Nadie que esté triunfando ridiculiza a otra persona que esté teniendo resultados. Le observa y trata de averiguar qué es lo que está haciendo para implementarlo él también, ¿verdad? Y lo del guía burro, pues, oye, ¿qué quiere que te diga? Efectivamente, el método no tejes es un guía burro, como toda empresa que se merece. Toda empresa que se merezca, señores, tiene un guía burro clarísimo. El comentario de este compañero habla mucho de él. Habla mucho de él, nos está diciendo que una empresa es muy, muy pequeñita, desorganizada, sin experiencia, sin información, sin formación, y que van un poco a verlas venir. Señores, un hospital tiene un guía burro clarísimo. Allí todo el mundo sabe lo que debe de hacer en cada momento. Una orquesta sinfónica tiene un guía burro clarísimo. Cada músico sabe qué nota debe tocar y en qué momento debe hacerlo. Señores, una empresa constructora tiene un guía burro clarísimo. Todo el mundo sabe lo que debe hacer. Cada pilar está puesto en su justo sitio y preciso momento. Y allí no hay nada. No se deja absolutamente nada a la improvisación. Toda empresa que se merece tiene un guía burro perfectamente diseñado. Es imposible conseguir resultados sin tener un guía burro, señores. Es así de sencillo. Y desde luego, todas las agencias inmobiliarias que trabajan con el método de no tejes tienen un guía burro clarísimo. ¿No te gustaría a ti tener un guía burro que le dijera a cada uno de tus comerciales lo que deben de hacer a las 9 de la mañana y a las 12 y a las 5 de la tarde? Y que en todo momento sepan lo que deben de hacer para conseguir una venta a la semana. ¿No te gustaría a ti como gerente de la empresa tener un guía burro? Que te diga lo que deben de hacer a primera hora de la jornada o lo que deben de hacer los lunes o los días 10, los días 20 y los días 30 de cada mes. Para que cuando llegues y estés cerrando el mes, cada uno de tus comerciales haya producido un mínimo de 4 ventas de inmuebles. ¿Te gustaría tener un guía burro así? Pues señores, el guía burro de no tejes está más que probado. Vendió 6.139 inmuebles el año pasado por importe de más de 900 millones de euros. Es un guía burro que además te enseña cómo facturarlo al 6% mínimo con 6.000 euros de honorario mínimo. Más de 54 millones de euros se generaron en honorarios profesionales con el guía burro de no tejes. ¿Te gustaría saber qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se desarrolla ese guía burro? Es un método probado señores. Es un guía burro más que probado. Mira, entrate en tu tarifa plana ahora mismo. Ya tienes disponible el curso de una venta a la semana. Que lo impartimos en la convención de este año. Un curso que hicimos, me fui yo, trabajando como gerente. Y mi directora comercial, Maica Delgado, trabajando como comercial. Y nos fuimos a una agencia inmobiliaria de verdad. A negociar precios con propietarios de verdad. Y a tratar con compradores de verdad. Queríamos demostrar que el piso, que se vende un piso a la semana. Señores, no lo vendimos en una semana. Lo vendimos en dos días y cuatro horas. Y nos fuimos con tres cámaras de televisión grabándonos todo el tiempo. Fíjate si estábamos seguros de nuestro guía burro. Oye, el que hable con tanta seguridad y con tanta propiedad de otros guía burro, que lo demuestre igualmente. Que esto al final es muy sencillo, señores. Lo que no son cuentas, son cuentos. Y esa frase que no es mía. Amigo, mírate en el curso, en tu tarifa plana también, el curso de método para gerente. Ahí te explica perfectamente, paso a paso, lo que debes de hacer para producir equipos comerciales que vendan un piso. A la semana. Y eres un guía burro que te enseña a hacer este tipo de cosas. Pues ahí lo tienes. ¿A qué estás esperando? Y de verdad que no le guardo ningún rencor a esa persona que hizo ese triste comentario. Sé positivamente que no lo hace desde la maldad. Que lo hace desde el desconocimiento. Y con el corazón en la mano y con este mensaje me despido. Y de verdad que te lo digo desde el cariño. Amigo, hay que ser burro para no querer un guía burros. Que tengan ustedes una excelente semana en ventas. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.